Más información www.máscara.com Está aquí debajo del chaparro, miradlo. Está guardado aquí debajo del chaparro. Está guardado aquí debajo del chaparro. Miradlo, ahí. Miradlo, tira para acá. Está enfrente del perro. Míralo, ahí, ahí, ahí. ¿Lo ves ahí o no? Sí, sí. Ahí se le ve. Manda con él. Manda con él. Prepárate que va a salir, eh. Manda con él. 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 Está con los ojos abiertos. Espera, espera, espera. ¡Joder! Sí, señor. Si no lo mato, no lo matáis. Manda con él. Manda con él. Manda con él. Manda con él. Manda con él.